¿Quiere uno? Sí Y aquí voy a tener Voy a hacer un paracá Me eche al Sal ¿Pero que ahorita quiere que le eche al aire? Voy a... Sí No Me dijo Dijo ¿De qué me llevas? ¿Para de agua? Sí Me dijo El lunar Luego hacerlo bien Porque yo le dije A la vida A la vida Para Para la vida No 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 Gracias.